Ya estamos, Carlos. ¿Ya estamos? Sí. Muy bien. La edad de oro de la delincuencia argentina, no sé exactamente de dónde surge el título. Me parece que hay como un clima de violencia que es el clima de violencia de la época, o sea, no es solo de los delincuentes que son violentos. La etapa del primer número de cierre de septiembre del 84 va a ser Evaristo, un cuadrito de Evaristo. Porque aquí el héroe es el policía, el héroe es Evaristo Meneses. Guarda todas las sospechas y la rudeza del policía, pero al mismo tiempo no tortura. Yo debo haber dicho hagamos esto de Meneses porque me acuerdo de él. Yo lo conocí personalmente y la verdad es una personalidad que te amedrentaba. Era el Helio Funes de la República Argentina. Este era el gran despliegue y aparecía la foto de él. Es rarísimo que aparezca la foto de un policía. Se convirtió, como era realmente incorruptible, en un obstáculo para la gran corrupción que se estaba instalando. En todo lado, ¿eh? Meneses habría 200, 500, pero este era el estereotipo, ¿no? Después, cuando empezás a pensar un poco más o advertir esa dimensión mítica, ahí ya, bueno, empezás como a verlo de otra manera, me parece. Por eso, para su seguridad y la de sus semejantes, ponga en aviso a la Policía Federal de algo anormal que observe y en contados segundos contará con la presencia de un patrullero que acudirá en su ayuda. ¡Gracias!